Tengo mucha hambre y empecé a hablar porque creo que voy a comer todo. Amigos, una vez más estamos en casa de los papás de Yu. Seguramente ya algunos recordarán este cuadro o este cuarto porque aquí preparamos comida romana que si no lo han visto se los dejamos allá arriba. Y la verdad es un cuadro inolvidable especialmente para Jay porque siempre aquí hay comida en este cuarto. Y comida deliciosa, no cualquier comida. Mis papás están comiendo como 660, 70% natural, como es muy entrante decirlo hoy comiendo bio. Bio. Por eso el vídeo de hoy a mí me hace muchísima ilusión. Porque hoy amigos no vamos a preparar absolutamente nada pero sí que vamos a comer. Y muy rico. O sea, la actividad favorita de Jay. Después de dormir, claro. Creo que te van a gustar las cosas naturales. Aunque creo que va a ser muy diferente con gusto, con lo que tú estás acostumbrado. Obviamente desde que llegué sí he probado cosas pero hay muchísimas más que no he probado y que tenemos aquí presentes. Y que a mi familia los hace cada otro día. Sí, eso es importante amigos. Todo esto está hecho en casa. Algo que deben de saber es que yo soy o voy a ser una muy buena referencia. Porque me gusta mucho comer. Esta pancita me respalda. Pero trataré de ser lo más objetivo posible de qué tan rico o diferente sabe todo esto. Creo que yo tampoco soy una buena referencia. Porque hacemos este vídeo. Ay, no vas a ver esto. Se acabó amigo. Es que yo soy muy piquí con la comida. De hecho, muchas cosas que prepara mamá Julie a ti no te gustan. Y a mí, delicia. Yo estoy seguro que prácticamente todo me va a gustar. Si algo no me gusta, eso sería realmente la sorpresa. Bueno, empezamos. Conforme vayamos probando, vamos a irles diciendo qué es. Por supuesto que ninguna comida armada no puede empezar y no puede faltar de ninguna comida la bien conocida palinca. El palinca es que como para abrir el apetito. Sí. Supongo. O para emborracharse como gusten amigos. Buen momento, ¿eh? De hecho, sí fue buen momento. Porque ya estábamos haciendo nada. Normalmente yo como vitriona también me tengo que poner en una copa. Pero créanme que yo si tomo esto, ya no me desperto nuevo. Con solo una... ¿Pizca? Yo... Entonces, vamos a brincar así. Brindale. Eso. Hostia. Entonces, ¿con qué quieres que empezamos? ¿Quién se te antoja? ¿Por qué no se te antoja? No, a ver, de antojarme todo. Pero yo creo que lo ideal sería empezar con cositas saladas. Claro. Y dejamos como lo dulce, postre al final, ¿no? Obviamente, amigos, todo aquí en Rumanía va acompañado con pan. Y no cualquier pan. Nosotros tenemos pan hecha en casa. Es un pan, amigos, espectacular. Imagínense un lonche con eso. ¡Buah! Aquí tenemos el pan. De hecho, lo pusimos así para que lo vean. Normalmente es una entera, pero pues ya se comieron desde la vainera. Miren, ¿podemos enseñarlo? Sí, claro. Vean esta grosería, amigos. Entonces, ese pan es más grande que mi cabeza. Y mi cabeza es grande. Hay como un ritual, digamoslo así. Sí, claro. ¿Con cuál se hace para que puedas cortar el pan? Bueno, pues en la parte de abajo del pan, con el cuchillo, o sea, sin cortarlo, simplemente como rozándolo, haces tres veces una cruz para que esté como bendecido el pan. Exacto. Y para ya poderlo comer bien. Correcto. Bueno, y ahorita entonces vamos a empezar con este platillo, que es como, ¿cómo se llama el primer platillo para ustedes? La entrada. Bueno, ¿qué es la entrada? Por aquí tenemos salchicha hecha en casa, grasa de puerco hecha en casa. Y también tenemos aquí la cebolla verde, oye, de hecho podemos, tenemos así entero para enseñaros. Sí, ¿verdad? Espérenme. Aquí les ponemos mientras música de elevador. Aquí está la cebollita verde. Aquí está la cebollita verde. Y vamos a comer con el pan, ¿cómo es la cebolla verde. Vamos a comer con el pan, porque normalmente así se come. Y es muy masudo, amigos. Y es muy, como consistencia, o sea, es dura, pero se ve que es muy consistente. O sea, con una lebanada así ya te, ya está bien. ¿Cómo te parece la combinación de salchicha? la verdad es que casi no me supo puedes compartir también de esta parte si me morí, bueno la recuperación obviamente no nos vamos a acabar estos dos porque si no nos vamos a llenar así que iremos pasando cosita por cosita ¿te gustó esto? me encanta a ver, ¿qué marca le das? mi escala va a ser un poquito diferente o sea, un 10 es maravilloso y para mí un 0 sería puedo vivir sin él pero sin que esté malo, ¿sabes? un... es que yo le voy a dar risa a ver, un... para hacerlo emocionante... 9 es que está rico, la verdad esto es lo más tradicional que puedes encontrar en Rumania y es rico muy, muy, muy rico ¿siguiente? siguiente no sé por qué sigo tomando esto latícanos amorcito, ¿qué tenemos aquí? aquí tenemos la zakusa que es prácticamente una salsa de verduras que lo pones en el pan la verdad, el gusto está increíble tú primero no, pero la salga tú primero, Marcillo no, tú primero porque yo soy aquí la anfitrión bueno, solo porque tengo mucha hambre te hace esto, ¿eh? oye, ¿y tú? ¿no vamos a comer tanto? ¿y te parece todo el pan? la coscundre huele muy bien, ¿eh? sí, ¿verdad? oye, ¿pero de qué dices que está hecho? ah, es que son varios tipos son de berenjenas y también de frijol y últimamente que es así un poquito más gourmet con champiñones pero esta es de berenjenas si tuviera que darle una calificación esto es un 9.0 muy rico yo le doy un 10 por ti esto está muy rico ¿listo para el siguiente plato? más que listo tenemos aquí la grasa de puerco pero de esta vez esa es como una crema y tenemos aquí el ajo esto también es algo típico que normalmente mi papá desayuda o sea, te vamos a hacer el desayuno de mi papá a ver lo que tienes que hacer con el ajo es que vas a voltear así el pan en el otro lado y lo vas a hacer así ¿así? así, sí, sí y en la otra parte vas a grasita de puerco mi papá lo acompaña siempre con un tipo de leche fue algo que Gio probó por primera vez cuando vino y no le gustó pero tenemos otro tipo de leche esta vez sí, a ver y ya pasó un tiempo entonces puede ser que ha cambiado mi opinión a ver ¿viste cómo se escucha? ay, no ¿está rico? ¿te gusta? adelante no me sabe mucho el ajo pero te deja como un un saborcito al final ajá, como picorcito, ¿no? al inicio de la parte de abajo y la grasita de puerco maravillosa y ahorita lo que también tenemos aquí es el lechecito ¿cómo se hace esto? cuando tú compras el leche natural de la vaca o sea, recién salida así ajá lo pones en un vaso así después de dos o tres días se hace aquí una crema creo que ya sé por qué no me gustaba de hecho, estaría padre que pruebas también la crema oye, a ver pero tengo aquí grasa de puerco ¿lo puedo poner encima? sí, claro sí, porque está bastante durita creo que sabiendo que es así como muy natural ok, mira ya llegué al lechecito no sé si ponerle mucho bobo a ver me la juego me la juego, amigos si me vas a ver que me sepa bien a lo mejor está como un poquito natural natural es que no sé si decir como un poquito agria o sea, pero está está rica y ahorita el lechecito que de hecho pues sí es mucho más y se lo pongo aquí también no, esto con la cucharita mi papá lo toma usualmente ¿tomarlo? tómalo porque así o sea, como agua sí a ver un traguito ¿está bien? sí, sí, sí no está tan mal creo que es más está solo mal no, no, no o sea, creo que es más como a lo mejor el olorcito que está como un poquito así fuertecito sí pero no está mal ¿eh? no no es como que te digo uy, hoy se mandó crema ¿sabes? dame, dame ese leche a este sí a este sí le pongo un 6 porque no está tan mal a ver pasó la prueba con 6 se pasa los exámenes conmigo va a pasar todo pasamos al siguiente traguito de palinca y yo digo ¿qué es siguiente? podemos probar ¿cómo se llaman picos? las verduras los pepinillos los pepinillos yo en México los únicos pepinillos que había comido eran los que te dan en McDonald's en la burger pero he descubierto lo maravillosos que son cuando llegaron ahí yo estos pepinillos de la casa sí los como pero esos de McDonald's en particular siempre los hago siempre a ver es que saben muy, muy, muy diferentes estos que están hechos en casa ¿no? son espectaculares hacen pepinos pepinillos pepinillos estos son como pimiento pimiento y estos también pimiento chile 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 bueno a ver Eli el chile no lo he probado amigos a pesar de ser mexicano sí debo de admitirles que no soy mucho de picante o sea para mí la salsa valentina negra está bien ustedes me entenderán yo yo no tampoco soy de chile estos sí los como porque me parecen que tienen un saborcito así agria muy muy padre no sé qué tanto pique yo diría que no tanto ¿no? no porque que no pica tanto no porque son no no pica tanto ¿no? no a ver yo tengo algo que cuando me pica se me pone caliente la cabeza y me da comezón tengo mucha comezón ahorita pero está rico no está tan picante como creía no es tan picante la verdad yo no soporto el picante porque no como casi para nada un poquito de pimienta a ver esto a mí sí me gusta no lo como cada vez pero sí varias veces lo acompañamos aunque es verano es muy acostumbramos mucho de comer esto en invierno pero últimamente también en verano muy rico ¿te gusta? y bueno amigos el pepinillo es simplemente maravilloso fue entre las primeras cosas que probaste ¿verdad? sí y que de hecho creo que no quería probar porque no me gustaban los de McDonald's como acompañamiento así en un desayuno a ver les pongo un 9 ¿sí? un 9 mucho es que están deliciosos y creo que va siendo hora de pasar a lo siguiente vámonos bueno amorcito ¿y qué será lo siguiente que lo probaremos? yo digo que ya podemos pasar a la parte dulce mi mamá es mucho de dulce entonces le gusta hacer muchas muchas pero muchas mermeladas muchas mermeladas pero antes de de ir así con las mermeladas yo digo que pruebas el miel así puro ¿así no? ajá un secreto sobre mí a mí no me gusta el miel tampoco esta que es así natural no es tan dulce como la como la miel que bueno que ajá mi mamá me lo me lo daba a probar con medicinas para quitarme ese ese gusto de las medicinas y me daba miel puede ser que esta también es una razón por cual no me gusta no sé pero muy rica ¿eh? está rica ¿sí? sí ¿qué marca le pones? a ver ahora en la en la gráfica de lo dulce yo creo que estaría en un 7 porque no soy muy fan de la miel tampoco porque está rica pero puedo vivir sin la miel yo también muy bien bueno después podemos pasar a las mermeladas necesitamos pan para eso supongo ¿no? sí sí claro iremos a cortar pan amigos ya vuelvan ya regresamos con nuevo pan con nuevo pan y con nuevo platillo aquí tenemos en una mitad tenemos mi mitad tenemos la mermelada de duraznos ajá y en la mitad de yo tenemos la mermelada de cirueles a ver hacemos así después fachos fachos a ver aquí sí voy a ponerle nada más así para probarlo a ver primera cosa que sí noto es que esta mermelada no es tan dulce como la que venden en no sé por ejemplo yo en México yo solamente comía mermelada macornic de fresa que es deliciosa y es muy dulce y esta sí no es tan dulce como aquella es que yo creo que le ponen muchísima azúcar al otro cuando era chiquita a mí esta de ciruelas en particular me acuerda mucho mucho pero mucho de mi infancia porque siempre antes de ponerlas a dormir mi abuela nos hacía así un pan con mermelada de ciruelas y una copa de leche de vaca era increíble dormíamos como beber como beber hasta en la mañana está muy rica esta de ciruelas sabe a mi infancia para mí a ver a la de durazno yo creo que sí le doy un un 9.5 wow está rica está rica un 7.5 porque no es tan dulce ajá ya se falta azúcar pasó pero pasamos ahora a lo siguiente también tenemos otro tipo de mermelada que tiene más trocitos es mermelada de manzana sí pero tiene una manzana en particular que si me dejan buscarla como así es roja amarilla verde es como una manzana de limón ajá es una manzana seca cuando lo muerdes sí sí a ver mmm mmm nueve sí sí a ver sin dudarlo es que está más rica la de durazno pero está también está muy bien siguiente vamos a ir siguiente esto es algo que mi mamá cocina por primera vez por eso también es así más fancy artesanal artesanal o no no se preocupen amigos miren así quitamos la tapa y ya está destapada la mermelada aquí tenemos mermelada de ni más ni menos rosas 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 las flores sí ¿se puede hacer una mermelada eso? sí estoy muy curiosa yo también a ver no tu primera mermelada no ¿te gusta? para mí es digamos que es interesante estás confundido con tu cara sí sabe como a flor como si mordieras una flor sí con azúcar no sé a mí me da la sensación que sabe como un poquito a medicina ¿sabes? no está mal o sea mi cara está diciendo lo contrario pero definitivamente puedo vivir sin esta mermelada sí yo también la verdad no yo creo que esta cosa la reprueba por primera vez yo creo que le doy un 5 sí un 5 un 5 para no ser tan cruel porque igual le puedo pero bueno pasamos a lo siguiente ¿te das cuenta cuánto pan comete tú y cuánto como yo? sí yo digo que podemos quitar los platos porque lo siguiente van a estar las compotas ¿esto es compota? sí parecen nuevas no son unas leituras no, no aquí tenemos compota de cerezas ten cuidado porque tiene adentro ¿huesito? sí ¿es cereza? pues sí que es de cerezas está bien, ¿eh? sí mi mamá me hace de compota de cerezas es sopa de frutas así le decimos claro la que no me gusta sí pero la compota le gusta sí, está rico en la gráfica de frutas 8 ¿quieres probar también el juguito? a ver es como un syrup sí es como un jarabe de cereza muy bien, ¿eh? me gusta ¿pasamos al siguiente mostrío? sí la siguiente compota es de son esas manzanas que te que te enseñen que los le enseñen sí sí, mi amiga el caldito para no sé a quién es este sí, está como muy seca sí, es muy seca o sea, uno espera así como que a lo mejor el juguito pero no está muy seca un 6, ¿eh? y lo último que tenemos es la compota de ciruelas ¿y sabes que son grandes, no? puedes morderla y ponerla en el plato a ver, tú primero Marcito no, no me gusta no, tú no vas a comer vaya bueno, ¿eh? es como una cereza gigante ¿sí? sí, sabe a cereza gigante no sé, gigante pero bien pero bien ¿qué gustos tienes? ¿es como agrio? ¿como dulce? no es tan dulce como la cereza pero pues eso si aquella era un 7 un 6 6.5 el último y de hecho para mí es es lo más rico de las dulces es un postre hecho de mi mamá en casa qué bueno que lo hizo tenemos aquí cuernitos con ¿cómo se llama? el turkish delight en tu idioma ¿el qué? el turkish delight en tu idioma ¿qué es el turkish? es como ese azúcar así que tiene varios colores ¿veres colores? como como una gelatina si por alguna razón no lo ubican como yo que no lo tengo tan claro pues aquí tenéis los demás yo sé que lo estabas esperando mucho a ver los dos en el mismo tiempo en el mismo tiempo, ¿eh? miren es un Romanian delight es por mucho lo más rico ¿sí? y por supuesto hechos por mamá Julia es garantía asegurada es que mamá hacía unos postres muy leyes así, la verdad ¿y a esto cuánto lo pones? ¿cuánto lo pones? rompe todos los parámetros y medidas posibles un 10 definitivamente y bueno amigos después de haber probado todo esto por supuesto que nos llega un mal del puerco espectacular así que toca ir a dormir un poquito yo no voy solo quiero preguntarte una cosa a ver si sería quedarte con solo una cosa de toda esta mesa ¿con qué te quedas? es que yo soy mucho de dulce me gusta más lo dulce que lo salado yo creo que sí me quedo con con el postrecito de mamá Julia la verdad yo también sí pero también me quedaría con el pan porque yo no puedo vivir sin pan pero yo no yo con ese incluso por encima del pan y esperemos que les abrimos el apetito para comer algo rico cuando vean el video o después sí, claro y escríbenos en los comentarios ¿con qué le quedarían ustedes de todas estas delicias que nosotros probamos? y ojalá amigos algún día puedan venir acá y probarlo por ustedes mismos porque la verdad es que aquí todo es espectacular y pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y nos vemos muy pronto por aquí ¡Chao! Dios mío ¿cómo que me apita? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!